¿Cómo lo hice, Phil? Tranquilo, cabrón. Acepto cagadas como esas en decatlones menores. ¡Pero estas son las ligas mayores! Al menos lo en sí, ¿no es así? La próxima vez, no bajes la guardia por un par de tetas coquetas. Como siempre te lo he dicho, tienes que concentrarte y... ¿Puedo ayudarla, señorita? Vergara, mis amigos me llaman Verge, vos no lo harían si los tuviera. Y tú, ¿tienes un nombre además de sus enormes genitales? Siempre eres tan pendejete. ¡Herculote! Mi nombre es Herculote. Prefiero decirte mamado. Oye, y... ¿Cómo te involucraste con cara de pollo? Los hombres creen que un no significa así y un largo que quiero que me folles. Dile al panzoncito que te lo explique. Gracias por todo, Erk. Es tu hotel. Oye... ¿Quieres que te monte? Oye... Yo creo que tu pony no quiere montarme. ¿Vergazo? No me chingues. Será un placer. Au. Estaré bien. Soy una chica fuerte. Me meto los dedos yo solita. Hasta la vista, mamado. Vaya... Es... Está re buena, ¿no, fío? Uy, sí, sí, sí. Lo está. Sí, sí, sí. Lo está. Lo está. Sí, sí. ¡Esa mujer es una perra! Oye, ¿qué te pasa? No, no tierra, eh. Aún tenemos mucho trabajo, cabrón. Debas nos espera, güey. Sí. No sé. Mi vida. Un par de pendejos buscando putero. ¿A quién llamas? Pendejo, eh. Besa mi culo. ¡Yo ya lo besé! ¡Tarán! Con razón olía, pendejo. Creo que invoqué a uno. Mi buenura, mi preciosidad, mi vieja rebuena, mi caderona. Dime qué fue lo que pasó. Creí que convencerías al guardián del río de unirse para la apertura de mi club nocturno. Y ahora resulta que no tengo ni guardián ni río. Hice todo lo que pude, pero me pidió un blow. Lo tuve que rechazar. Bueno, entonces en lugar de restar dos años a tu contrato, añadiré otros dos. Y tampoco los puedes rechazar. No fue mi culpa. Llegó ese mamado Herculote. ¿Herculote? ¡Ay! ¡Ese nombre me suena! A mí no. Tal vez sea un stripper. ¿Cuál era? ¿Su nombre, querida? ¡Herculote! ¡Ay! Llegó con su circo de ser muy chingón, pero lo puse en su lugar de inmediato. Un momento. No era ese niño que se supone que... ¡Ay! ¡Mamá! ¡Ay! Aunque se lo chingaron. ¡Lo hicieron mierda! ¡Tu madre! No fueron esas sus exactas palabras. ¿Podría ser otro Herculote? Sí, porque Herculote es muy popular hoy en día. ¿Recuerdas que hace algún tiempo todos los niños se llamaban Kevin y todas las niñas Britney? ¡Estoy a punto de abrir mi putero! ¡Y el único pendejo que puede chingarme está mariconeando en el bosque! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera señor! ¡Creo que los quiero en la salida! ¡Lo hicimos homosexual! ¡Eso es bueno, ¿no? Suerte para los tres. Aún hay tiempo para corregir sus atroces pendejadas. Solo que esta vez no fallen. ¡Adiós! ¡Como unos! Hay un matrimonio por ahí. Gracias por ver el video.